Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta raya de prensa de la parte del 2015. Vamos a presentarles esta segunda edición, mejorada, y manteniendo los mismos elementos del año pasado, pero de una manera mejorada. Este año le quisimos dar un toque anglo, ya que el año pasado tuvimos a las instituciones internacionales, este año sí quisimos vender artistas como Marika Hernández, la Cárdenas de Suiza, etc. Nosotros queremos que el crecimiento de la Cárdenas de Suiza, y así como el año pasado la gente tuvo una muy buena experiencia, las actividades que vamos a tener extras este año, va a ser el papalote, pesca, para buscar regalos, para que la gente se divierta ahí, va a ver el frisbee. Y lo que tuvimos el año pasado, que aquí fue el discorama, tuvimos el área de juegos aquí de un costado, y la diversión de estar paseando en este lugar es un ícono para Monterrey, como es el grupo en plaza. Tenemos un artista por empresa en el área del camping, que no se va a anunciar, ya en el momento, el camping este año, a diferencia del anterior, es que se puede adquirir comprando tu boneta. El año pasado era únicamente para ganadores, y este año ya va a estar a la venta. Los goles son los 450 pesos más caros, y el camping, que es para cuatro personas, es de mil pesos por las cuatro personas. El espacio es muy cómodo, y creo que es una experiencia, como lo vimos el año pasado, diferente a los domácheros, festivales, todos son muy buenos, pero están dentro de la ciudad, para pasar una tarde, un día diferente a las afueras de Monterrey. A ocho mil personas, la capacidad, dado que el año pasado, una parte del terreno, aquí un costado, pues lo usaba el estacionamiento. Este año va a estar dentro del festival, la gente no se va a estacionar ahí, y con eso ampliamos la capacidad. Entonces, es una cosa importante, sigue siendo limitada, siendo otros ocho mil personas. Este año ya estamos haciendo varios convenios, con varios elementos aquí cercanos, además que vamos a incrementar el número de autobuses que venden de diferentes partes, de la ciudad, vamos a estar en todos los municipios, y vamos a tener mayor rotación. El año pasado, de las cinco mil personas que asistieron al festival, que fue soldado, alrededor de dos mil personas vinieron por medio de los autobuses. Este año pensamos que podía venir alrededor de cuatro mil, cuatro mil 500 gentes, bajo esta mecánica, ¿no? El escenario sigue siendo el mismo, que creo que la gente lo tomó para bien, ya que ve al artista más íntimo, es un festival, por mencionarlo, porque la gente creo que le gustó y lo vamos a mantener igual por este año. Va a ser igual que el año pasado, va a comenzar el festival al mediodía, ya al finalizar como los actos anunciados, ahora sí comienza la parte del carro. Vemos que la experiencia va a ser mucho mejor que el año pasado, aprovechando que el lugar aporta mucho más público de la ciudad, y creemos que este año la expectativa va a crecer. El festival se trata también un poco de abarcar todas las generaciones, ¿no? Desde los 70, podía ser, 80, 90, hasta lo que está sonando ahorita. Y la idea es traer un cierto número de grupos de la vieja escuela, como lo que está pasando de un tiempo para acá. Entonces, Kenny, creemos que es una institución, el rock nacional, no es una banda de los veteranos, y que sigue cogeando, entonces, por eso nos pareció una idea que encajaba perfecto con la emoción. Una cosa importante que voy a pasar a mencionar es que son 10 artistas, como podemos observar, son 5 artistas, por decir, de los 80, 90, 5 artistas actuales, lo que buscamos es que un artista actual haga una o dos canciones con el artista de las diferentes generaciones. Y eso buscamos que le pongan el estilo de cada quien, y eso le gusta a la gente, ¿no? Ver a los artistas fusionados en un escenario, y eso es lo que va a pasar, al igual que el año pasado. Son 10 artistas fan Antonio, amo. Gracias por ver el video.